Alera Accesorios, Luna Garzón, Maika Sal, las mejores marcas, remeras hindúes, tejidos artesanales, calzados de diseño. Alera Accesorios, San Luis 3414. Estamos abriendo un nuevo bloque, ¿cómo estás ahí? Qué linda noche que tenemos hoy, para disfrutar, para compartir, para anticiparnos a lo que se viene. Y vos sabés que yo te cuento todo lo que se viene y no podés dejar pasar por alto esta promo que te voy a contar y que tiene que ver con Humanic. Vos sabés que lunes, martes y miércoles hay un 15% de descuento en todas las compras que hagas en Humanic, en cualquiera de los descuentos para este cuento. Córdoba 1185, también en el local que está en Palace Garden y Córdoba 1714. ¿Qué estás esperando? Aprovechá los descuentos de Humanic. Hace mucho le venimos haciendo notas a ella hace muchos años y finalmente, bueno, realmente está demostrando todo su talento. Ahora tiene la posibilidad de hacerlo en televisión abierta. Estamos hablando de la señora Fátima Flores, que llegó con un nuevo espectáculo a la Ciudad de Rosario a City Center. Vos sabés que está haciendo la caracterización de Cristina Fernández de Kirchner todos los domingos con la nata. Y realmente da que hablar porque la logra de una manera increíble. Es una gran observadora de la realidad y trajo parte de todo lo que hace a la ciudad de Rosario. Lo trajo en un nuevo espectáculo que presentó en City Center Rosario, por supuesto. Ahí estuvimos. En esta vuelta vengo con más gente, el staff completo del teatro, con cambios de vestuarios, con personajes nuevos. Así que todas Fátima Flores renovadas. Mucha gente, muchas familias. Hay muchas familias que comen de única. Mira, estamos pero re ansiosos porque empezamos hace poquito con la gira. Estamos muy contentos con la repercusión de la gente. Lugar donde vamos nos reciben, pero divinos. La gente se va aplaudiendo de pie, pidiendo más. Así que, bueno, felices y feliz también con la televisión, con la nata los domingos, bueno, con Plan TV. Así que un año muy positivo. Qué sorpresa, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va la nata? Muy buenas noches, argentinos y argentinas. Muchas gracias. ¿Qué tal de la nata? Estuviste interpretando a la presidenta, que debe ser para nada fácil. Sí, la verdad que es una responsabilidad muy grande. Es un gran desafío. Lo estaba haciendo la enfermera y la producción me venía diciendo, Fátima, queremos que va a la presidenta. Y yo decía, bueno, no sé, no me animo. No me animo por el hecho de que es un programa político, digamos que es un contexto como más fuerte. Hasta que dije, sí, me animo porque la verdad que lo hago con muchísimo respeto. Y desde el humor, nada que ver con la política. Yo en política no me meto porque no es lo mío. Sí, el personaje, gracias a Dios, pegó muchísimo. Hay unas cuantas latiguillas ahí. Las críticas, en general, ¿cómo fueron? La verdad que las críticas, buenísimas. La verdad que muy bien. ¿Cuál es la faceta que más te gusta de Fátima? Cuando imita a la presidenta, me gusta mucho. La conocí ahí con la nata y bueno, me dio ganas de venir a verla y para conocer su otro personaje. La quiero conocer bien ahora, por eso estoy acá en este lugar. Te veo muy cerquita. Es un lugar a propósito, exactamente. Creo que es una chica muy talentosa y va a llegar muy lejos. ¿Qué personaje esta noche no puede dejar de hacer? Cristina. Cristina. Buenísimo. Es muy buena. Y es divertida. Sobre todo cuando la vemos con la nata, nos encanta. Sí, a Cristina me encanta. Yo extraño mi ciudad, las luces de mi ciudad, su brillo, su resplandor, no puedo olvidar. Hoy pero muy buenas noches a todos mis queridos. Es divina, es excelente en lo que hace. Y City Center nos da una posibilidad de conocer muchos artistas, venir a disfrutar de la amistad. Especialmente la madre que imita a las hijas. Argentinos y argentinas, lanatos y lanatas, quiero decirles que sí se puede, sí se puede, sí se puede. Y para cerrar la nota, a ver cómo le cerraría la Presidenta. Y la Presidenta diría... Argentinos y argentinas, los espero a todos y a todas acá en el City Center. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Me encanta Fátima Florens, es una diosa realmente y sus imitaciones no tienen igual, por supuesto. Me encanta, me encanta lo que hizo y esta noche nos vamos todos con el equipo, ¿eh? Y con todo el equipo a City Center a hacer la Retro Fest. Vos sabés acá Dani como está bailando, ya está enganchado con esto de las cosas retro, está a full. Y Juan Miguel Diakovich, no lo invitamos a Diakovich, lo podemos invitar, ¿tadés sabés? Si es de Retro, se engancha con nosotros. Te quiero Juan, nos vamos todos a City Center Rosario. Y ahora llegó el momento de pensar en la compra inteligente. ¿Quién presenta la compra inteligente? Mi amiga Rosana Lucilia, deja esto, estamos hablando de Antonella. ¿De qué se trata esto de la compra inteligente? Hay que pensar en comprar bien. ¿Qué podemos comprar bien y hacer una muy buena elección? Por ejemplo, un blazer combinado con una remera o con un suéter con mucha onda, con mucho color. Y por supuesto, las infaltables leggings o un pantalón chupín. También una falda larga y los accesorios que no pueden faltar esta temporada. Pero yo te quiero contar algo. Vos sabés que en Antonella, a diferencia de cualquier otro lugar, las promociones con tarjetas de créditos, con cuotas, son todos los días de la semana. Así que este es el momento. El día que vos elijas, vas, elegís, haces la compra inteligente y vas a lo de mi amiga Antonella. La noche se pone buena y siguen llegando propuestas a la ciudad. Las ochenta, seis, Madonna. Flashdance. Había que cabecear y había que hacer rondas. Flashdance chulas. Nube se renueva con más espacio, lanas nacionales e importadas, amplio stock, los mejores precios. Rioja 1319. Por eso, si tejés, tejés con nube. Bueno, ¿cómo pasaste el Día del Padre? Seguramente le hiciste algún lindo regalo. Ya pensamos en ello, ya le regalamos a ello. Yo, por ejemplo, pasé por Euroóptica y le compré unos lindos Ray-Ban a mi papá. Pero ahora hay que pensar en nosotras, sí, porque estamos pensando en irnos a la nieve, deben renovarnos y es el momento de ir a Euroóptica, porque allí están las mejores marcas, las que nos pierden a las mujeres. Anda, dejate tentar en el grupo Euroóptica. Euroóptica, sponsor oficial de la selección argentina de básquet. Euroóptica, con los ojos, puestos en Londres 2012. Llegó un momento especial para compartir con ellos, porque asoman la ciudad de Rosario un nuevo exclusivo, en este caso, Mariana Arbusti, de Palermo a nuestra ciudad, propone en serie jugada distinta, súper sensual, para mujeres que no se conforman y que van por más. Y para ellos, no te explico la carita de los fután acá atrás, porque también hay para que ellos puedan disfrutar y vos te puedas decir. Mariana Arbusti llegó a la ciudad de Rosario. Te presentamos este nuevo exclusivo. Una lencería nueva, Mariana Arbusti, que es una lencería y corcetería fina, de alta costura, donde los diseños son elaborados casi artesanalmente, con una línea romántica, otra línea más sensual, y una línea con colores negros, rojos y cremas. Exclusivo de Palermo al centro de Rosario. Que hay un conjunto para cada mujer, van a encontrar algo realmente diferente. Hay para elegir, hay mucho color, muchas telas lindas, tules, sartenes, gazas, mucho color, mucho color. Es una lencería para animarse y mostrar. Hagan regalos diferentes, noches de bodas, regalos de despedida de solteras, aniversarios. Acá van a encontrar una gama importante, variada, y que va a gustar seguro. Hay que animarse a usarlo. Aparte no son cosas extravagantes, simplemente son cosas muy finas y que lo podés usar en cualquier ocasión. Elegí este porque me gusta el color, la combinación. Me encanta, hay que animarse. Algunos conjuntitos me gustaron, otros son muy gozados. Bueno, ya voy a elegir el que me quede mejor para mi estilo de mujer. Bueno, y con eso se van a quedar con la boca abierta los maridos. Espero. Sí, obvio. Y además por la percha, no solo por el conjunto. El conjunto es la inspiración para lo que viene, digamos. Muy bien, muy creativa, con muchos colores. Creo que están cumpliendo uno de los sueños que tenían de emprender algo juntas, así que bueno, les deseo mucha suerte de eso. Esta noche le llamamos uno a sus mujeres. ¿Unos cuantos? Uy, pobre tarjeta, pobre tarjeta. No, no problema, no problema eso. Quedá tranquilo, estoy acostumbrado. Y encima esto lo disfrutan los dos. Totalmente, siempre para los dos. Y de paso lo disfrutan los chicos porque la pareja está más consolidada. Me encantó porque cada uno le encuentra su propia interpretación, alimenta a la pareja, alimenta a la familia, los chicos se ponen contentos. Mirá dónde llegamos. Bueno, gracias a todos, por supuesto, felicitaciones por este nuevo espacio. La Ciudad de Rosario crece y vos sabés que acá las empresas tienen su lugar para mostrarlo, para comunicarlo, para compartirlo con ustedes que están allí, como siempre, todos los sábados acompañándonos. Hablamos ahora del grupo OCDE, un grupo de personas. Elegí, como lo hago yo, una empresa seria para cuidar a tu familia. En 1972 cumplimos el sueño de formar el grupo OCDE. Hoy, más de un millón de personas confían en nosotros. Grupo OCDE, un grupo de personas. Rosario vivió un día especial. El Bicentenario de la Bandera respiró en todas partes. Es algo maravilloso. Y yo estar adentro de esto, me llena de orgullo. Gracias al deporte. Gracias a Rosario. Y gracias a vos. Cumplimos 40 años. Sport 78. Rosarino por deporte. Tierra del sueño, mimo a todos sus clientes con las últimas tendencias de la temporada. Siempre estamos pensando en la familia, en eventos diferentes. Y en esta oportunidad, un desfile en este salón tan lindo de Lomas de Ávila. El próximo será el Día del Niño. Y bueno, hay inauguraciones de próximos Tierra del Sueño. Estamos con todas las actividades incluidas para toda la gente. Para que cada familia pueda encontrar su lugar en Tierra del Sueño. Mostramos otoño-invierno en un ambiente muy cálido. La verdad que no esperaba, superó mis expectativas. Mi hijo me dice, mami, aquí tenés que estar. Está muy cerca de la casa y la Tierra del Sueño. Queríamos agradecerles a ellos. Disco. Humara apunta a lo que es toda ropa urbana, con diseños inclusivos. Apunta a la mujer que trabaja, que le gusta vestirse bien. Trenando la marca también. Una reminiscencia de los años 60, 70. Volver un poco al pasado, traer un poco esos colores y un poco todos esos rasgos y esas cosas tan marcadas en las gafas. Hermoso. Muy lindo. Sí, la verdad que somos todas amigas. Sí, muy lindo. Compartir con amigas y disfrutar del desfile que está re lindo. Acá embarazada se me complica un poco con el tema de la moda, pero bueno, eso es lo que se puede. ¿Qué tal las nuevas tendencias? Muy buenas. Una tarde diferente, sí. En familia y con amigos. La verdad que es muy lindo todo. Yo me caso en este salón, así que dije, quiero ver qué tal. Quiero ver qué onda. Vivo acá en Tierra del Suido. Es un lugar tranquilo. Tengo un hijo, así que me gusta. Me gusta el lugar al aire libre. Muchas ventajas, tiene accesos muy buenos, está muy cerca a Rosario. Tranquilina, paz. Es un lugar para estar en contacto con la naturaleza. Venimos a un lugar diferente, tranquilo y lindo y compartimos momentos muy agradables. Es ideal para venir a vivir y para invertir también. Mucha vida al aire libre. Todavía elegirías para venir a hacer una buena prueba con tus amigos y después te va a doler. También, también. Es un firme. Qué lindo, tarde de mujeres, un poquito de tendencias, un poco de moda y en este espacio que realmente es bárbaro y que sigue creciendo allí en Roldán. Estamos hablando de Tierra de Sueños, que sigue generando distintas acciones. Ahora se va a hacer bien el Día del Niño y van a hacer festejos seguramente. Esto era algo distinto en un salón realmente muy lindo, con el lago de fondo. Valía la pena estar y darse una vueltita. Así que gracias a la gente de Tierra de Sueños. Hoy invitamos también a compartir esta tarde diferente. Mi realidad es que lo que mostraban los chicos. En realidad ellos iban para invertir. Está bien, es la cabeza empresarial que mueve la familia. Vamos a recordarte que podés inscribirnos, podés comunicarte con nosotros a través de la única vida que tenemos en este sencillo, toptv.rosario3.com. Elegimos estar ahí con vos, nos haces consultas, sugerencias y nos preguntas. Mucha gente pregunta, ¿dónde? Vuelvo a ver los materiales de Top TV. Es fácil, vos sabés que copamos, invadimos la página de Rosario 3 en la sección videos de rosario3.com. Ahí estamos, gracias a Damián Suárez y a todo el equipo por permitirnos ocupar una amplia parte de esta página que es la más visitada de la región. Así que a todos, muchas gracias por permitirnos estar. Noche especial, noche para tomar algo calentito, noche para que vos vas armando el plan. Todavía queda tiempo, recién empieza la noche y está en pañales. Hacemos una pausa. Si todavía no te viste, quédate porque en el próximo bloque llegan los tips. Ya volvemos.